Dije y te juré que eras mi vida, que eras todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti no había nacido Y esta tarde que dijiste que volvías, muy segura estaba yo que no vendrías Yo sabía que te esperaba otro cariño, y lo que ella quería de ti también sabía Pero que fueras capaz yo no creía, que me hicieras tanto daño, tanto daño Y hoy me dices que te hago mucha falta, no puedo volver contigo, te he olvidado Te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga